Directamente de la ciudad de México DK Rock de Miss Yo soy la glumnia Mi voz es la ma Desde la Polonia De los artistas Ate B Ate B Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, reina de mi vida, reina de mi corazón En mi pecho aprendida la llama de tu pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer 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 Los claveles de tu boca nadie los puede tener El imán de tus sonrisas conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer 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 Adiós, 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 me voy al amanecer 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 Y directamente de la ciudad de México DJ Rock The Mix